Buenos días, soy Francisco Barona, viticultor y enólogo del vino Francisco Barona. Francisco Barona lo empiezo a desarrollar en el 2009. Ese año acabé la carrera de viticultura y enología en la Universidad de Burdeos y decido ir a Rivera del Duero porque era la zona donde yo nací y siempre con la ilusión de hacer mi propio vino. Yo lo tenía claro, yo quería hacer un vino de viña vieja porque era donde realmente estaban las mejores uvas. Eran tiempos difíciles y yo tenía los medios muy justos, no tenía dinero, acababa de empezar a trabajar y no tenía viñas. Pero con la ilusión, con el tesón de siempre algún día tener mi propio vino, decidí empezar a recuperar viñedos viejos, viñedos centenarios, viñedos abandonados, que no producían uvas, pero que si algún día las pudieran llegar otra vez a producir, sabía que serían maravillosas. Empecé a recuperar seis majuelos de viña vieja en los municipios de Arroa, de Anguís y de la Aguilera y durante cinco años no produjeron ni un solo recimo. Solamente fue a partir del 2013 cuando tuve una pequeña producción que no me gustó como vino el año y lo decidí vender. Y ya en el 2014 fue mi primera cosecha. Fue ilusionante porque los viñedos después de cinco años sin producir uvas volvieron otra vez a dar uvas y me ilusionaba ver esos majuelos pre-filoséricos centenarios con esas uvas auténticas de la Ribera del Duero, esa tinta fina, esas cepas mezcladas de diferentes variedades, de garnachas, bobales, jaenes, albillas, todas ellas mezcladas con la tinta fina. Eso era un cóctel que podía dar un vino sin palabras. Y así fue. En el 2014 vino una buena añada, vino un gran año y decidí empezar a elaborar mis primeras uvas. Hice 11.000 botellas y bueno, fue realmente algo maravilloso. Salió un vino complejo como yo me lo había imaginado. Un vino complejo, un vino con mucha personalidad, de muy largo recorrido, con mucha fruta, muy elegante, mucha verticalidad, mucha frescura y una cosa que para mí era lo más importante, con una gran capacidad de envejecimiento.